¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, espero que estén excelentemente bien, mi nombre es Pau Delgado, es un placer nuevamente estar con ustedes aquí este miércoles 25 de noviembre, aquí leones al aire, así que bienvenidos sean todos ustedes amigos, compartan antes de iniciar con la entrevista del día de hoy, igual por acá les voy a pedir que también compartan en sus redes sociales amigos, y pues bueno ya saben el link está aquí abajo, pueden escucharnos en vivo a través de la radio online, por si van manejando, si están trabajando, lo que sea, y pues bueno, bienvenidos sean todos ustedes amigos, dejen sus comentarios, sus complacencias, sus saludos, todo lo que quieran saber aquí de nuestros invitados, pues con todo gusto, aquí a quien está viendo en YouTube de este lado también, saludos para todos, suscríbanse amigos, y pues bueno, el día de hoy estamos con invitados de honor, estamos con Norteñitos de la Banda amigos, eso, ¿cómo están amigos? Muy bien, muchísimas gracias Pau por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí en tu programa, y saludando a toda la gente bonita que nos acompaña en este día Antes que nada, preséntense de uno por uno, su nombre, qué hacen de la banda, qué tocan Mi nombre es Luis, me dicen el chato y toco tarolas Yo soy Emanuel, me dicen el Budi y vocalista Mi nombre es Cristian y toco el acordeón Norteñitos de la Banda Eso es todo, aquí también trae su instrumento Ahorita vamos a tocar una canción en inglés Y en francés Ah, si traemos de todo Eso es todo, eso es todo Así que saben amigos, a quienes están en Facebook Compartan, dejen sus comentarios, lo que quieran saber De aquí, de nuestros invitados del día de hoy Y pues compartan amigos, dejen saludos Likes, todo lo que quieran hacer con este video Entonces bueno, comenzamos con la entrevista Del día de hoy Chato, este, Cristian y Woody El Woody El Woody, eso, el Woody Este, hace poquito Tuvimos un accidente, ¿no? Así es, desafortunadamente ¿Qué pasó con eso? Tuvimos un accidente y pues Este, pues aquí andamos Que es lo más importante Aquí andamos que es lo más importante Y nada más que agradecer a toda la gente Que estuvo preguntando De cómo estábamos nosotros De, pues Estamos muy agradecidos, muy contentos Con toda esa gente bonita que Que se preocupó por nosotros y miren aquí estamos Echándole muchas ganas Por esa gente que Que nos apoya Y que le gusta Norteñitos de la Banda Por esa gente estamos aquí Y más fuertes que nunca Perfecto, perfecto Bueno, antes de De iniciar como tal Con lo que Toda su trayectoria como tal Quienes conforman la banda Norteñitos de la Banda Quienes, cuantos son Cómo se llaman Para mencionarlos por acá Mira, somos ocho integrantes Este, compañero Woody Vos Compañero Cristian Acordeón Dieguito Vocalista también Un saludo para él Que está trabajando Negrito Este, en la tuba Julio César Morales El Chino De Comanjilla Guanajuato Este, tenemos en la tambora Oscar Rodríguez Leonunense Muy bien Tenemos, este En las congas Y armonía Compa Tony Ramírez De allá de la piscina Ok Y en el saxor tenemos a ¿Cómo se llama? Pascual ¿Cómo se llama? Pascual Pascual Se llama Pascual Es que apenas lo estamos conociendo Tiene poquito a que se integra Él es de San Pancho Bueno, es de la joya Pero le da pena Dice que es de San Pancho Mejor Es de la joya Y en el staff tenemos a Miguel Ángel Díaz López Un saludo Compa Miguelito Y en estos momentos Nos está acompañando Francisco Javier El Muelas El Muelas Un saludo para él también Un queridísimo amigo Muelas Todos ellos son parte del equipo Norteñitos de la familia Norteñitos de la banda Y pues Para que nos conozcan Nos ubiquen Y nos apoyen Compartan Todas nuestras cosas Que hacemos por ahí en Facebook Hoy no pudieron acompañarnos todos Porque por consecuencias del COVID Ajá Si estamos limitados Están presentes con ustedes Exactamente Y también para que tenemos un suplente ¿No? Ah, sí Salve a Iván ¡Bravo! A ver, Iván, mínimo Saluda a Carla Asómate Asómate Yo soy Iván Yo soy el chofer Pero también te vienes a tocar Así es ¿Qué tocas? De todo De todo De todas 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 Muchachas Bueno, se nunca lo he visto Quisiera mandar saludos Quisiera mandar saludos Ahorita mandamos saludos Ahorita mandamos saludos Ahorita para que los dejen ahí Los saludos y todos los mandamos Entonces ahí está amigos Este ¿Quién les conforma la banda? Este ¿De qué colonia son la mayoría? Bueno, nos comentaste de algunos Ustedes ¿De dónde son? Somos de esta zona De lo que es este Club de golf No los naracos Medina San Bernardo Maravilla Teor 1 Santa Julia Santa Julia ¿De dónde eres? De Medina Mucho orgullo Somos de barrio Somos de barrio Santa Rosa En la mera punta Casi pegada allá Así lado No sé cómo se llama Para que Sierra de lobos Sierra de coyotes No, pues super bien Y son casados Solteros Este Todos estamos solteros Estamos solteros El suspiro fue porque Estoy contento El suspiro fue por al rato De la transmisión que la ven Saludos 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 Oigan, ¿y cómo ¿Cómo se conocieron? ¿Quiénes se hicieron En la agrupación como tal? Mira Ahorita desde los fundadores De los fundadores Solamente estoy yo Y de los más antiguos En el grupo Es Oscar Rodríguez Y Tony Ramírez Que son tambora Y armonía Ok Este, ya por ahí Se fue integrando Yo feel Cristian Ajá Después Julio Después La tuba Julio De Comanjilla Saludos para toda la gente De allá Mi viejo ¿Quién más? Ya el último fueron Dieguito Al último Los más nuevos Es Woody Y Dieguito Que son Que se integraron Para Para formar esto Y hacerlo más compacto Ya más formal Y fue Ya son conocidos O fueron recomendaciones Pues Le estuve rogando Mucho a este tipo Porque él estaba En una agrupación Que Que se llamaba La excelencia Ok Entonces yo Yo le estuve Ruegue y ruegue Y cuando Cuando se decidió Pues si La verdad Que lo empecé a conocer Si Me arrepentió Me arrepentí Porque yo Me arrepentí Porque yo Nada te creas No Todo ha sido para bien Todas las personas Que están en el grupo Como que tienen algo especial Y por eso están aquí O sea Todo ha sido muy Se ha dado Todo se ha dado Todos los chavos Este Todos hemos empezado De De menos a más Y creo que Ese también Ha sido la clave De De confiar en ellos Y Y darles la oportunidad Y Y pues así Digo porque El de la tambora Era DJ Era sonidero Era sonidero Cristian No ¿Qué hacía señora? No, no hacía nada No, no se dedicaba a nada Ni, ni Y Ah, era mecánico Y el Woody pues No No tiene chiste No tiene nada No, no ha hecho nada Va a empezar Ahí la llevo Ahí la llevo Que no sepa ¿Qué la contrataste? Oye ¿Y cómo nació La agrupación? O sea Tú que eres de los fundadores ¿Cómo nació? ¿Fue algo de De familia O algo que Sabes qué Vamos a decir algo No sé Fíjate que Yo soy Mis familiares son músicos De toda la vida Pero Pero este grupo Nació Este Con Una vez en una fiesta No había No había grupo Había una rockola Y Y nos empezamos a contactar Oye güey Tú tocas esto Y todo Yo toco Oye ¿Qué crees que en tal fiesta No hay No hay música? O sea Ahí Digo no Pues vamos a juntarnos Y Y así fue cuando Nos presentamos por primera vez Pero en ese Entonces nos llevamos que Que los ¿Cómo se llama? Los escuincles del bají Y le voy a decir Que sangre alterada Hombre no Sin buchones Entonces de ese evento Donde nos juntamos Ajá De esa fiesta salió otro evento Y de ese evento salió otro Y así sucesivamente Bendito seriosos Ha sido muy chistoso El inicio de este grupo Pero así ha sido De una fiesta salió otra Y otra Y otra Y hasta Hasta la fecha Mira no hemos parado ¿Y hace cuánto fue eso? Ya tenemos seis años Seis años Dándole Yo creo siete Ya casi Porque Fue un ocho de julio Del dos mil Catorce Formalmente ya El primer contrato Que hice Ya como norteñitos Ya como norteñitos De la banda Fue un ocho de julio Del dos mil Catorce Ya cobrando Ahora sí Ya cobrando Es que al principio Nosotros pagábamos Porque nos cuentan No pero todo ha sido Muy lindo Han sido experiencias Muy bonitas Y pues Hay que te cuenten Estos chavos Que les ha parecido Desde el inicio Que ellos han entrado O sea ¿Por qué se animaban A entrar al proyecto? ¿Qué fue lo que les llamó La atención? Pues yo Yo seguía norteñitos De la banda Mucho antes de entrar De hecho Yo lo que llevo con ellos Es lo que llevo tocando Este Yo los seguía Desde hace mucho Y dije Esa agrupación Se ve Es muy buena agrupación Y cuando se dio la oportunidad De que estaban solicitando Acordeonero Dije No pues Yo quiero Yo quiero Aquí solo Y vámonos Pero tú desde niño Tenías la música Pues más o menos Este Digamos que a los 12 años Me empecé a enseñar un poco El teclado Y así Pero ya después Pues me aburrió Lo dejé Y cuando los empecé A seguir a ellos Fue cuando me volvió A empezar a gustar Ajá Entonces yo le mandé Me contacté con Luis Y ya pues le mandé El mensaje Pero yo le dije Yo sinceramente Yo no sé de música No sé nada Ajá Y me dijo No pues ya te mando Con alguien Que Todavía Todavía Hasta la fecha Pues tú como que Todavía no me enseño ¿Ya cuándo tienes con ellos? Dos años Tengo dos años Ya con ellos Así es ¿Y cómo te has sentido? Pues bien a gusto Este ahorita ya no por el Woody Ya no tanto Creo que estamos a gusto conmigo Es mucho estrés La verdad Lidiar con personas así Piensa que soy un malo Creo Y tú Woody ¿Cómo fue tu O sea Cómo iniciaste en la música Y cómo te integraste ¿Por qué te motivaste? No sé Yo desde que estaba bien chiquito Yo me acuerdo que yo me iba A las fiestas patronales Ajá Y siempre Siempre Bueno En las fiestas patronales Era aquí en San Felipe Yo me iba con mis abuelitos Ahí viven mis abuelitos Sí pero cuenta que tú Eres el del Torito O sea sí O sea Y me acuerdo que Para esos tiempos En las mañanas Se ponían las bandas a tocar Y yo me iba Y yo veía como tocaban pues Ajá Y a mí siempre me gustaba mucho Cómo tocaban las tarolas Era un señor ya muy grande Ajá Todavía creo que esto existe Y el señor creo que toca a los López Ajá Y la verdad me gustaba mucho Cómo tocaba el señor O sea me gustaba mucho pues Verlos tocar y todo eso Y como que me empezó a entrar la curiosidad Y después entré A una banda Tenía como 14 años 13 años No me acuerdo muy bien Si tenía esa edad Ajá Y Y los muchachos Fueron los que me abrieron la puerta La banda apenas iba empezando Y me abrieron las puertas Los muchachos Y pues ahí Pues ya Poquito a poquito Pues me fui Me fui yendo a clases de De canto pues Pero Un saludo para el maestro Qué pena maestro Sí que me enseñó Pero Más bien me enseñó Y No No lo seguí ejerciendo Nada No se cree No y hasta la fecha Ahorita todavía Gracias a Dios Pues la verdad Estoy muy a gusto yo en el grupo La neta sí Estoy demasiado Demasiado a gusto Yo al principio no quería Porque Pues era así que yo estaba Estable En la otra agrupación Este Pero ya después de gente Ya después de que empecé Yo venía a los Regresa Que empecé a Que regresé con ellos Ajá Este la neta pues Yo vi el compañerismo que tenían Y me gustó Más que nada el compañerismo El ambiente que ellos traían Porque Pues sin otras agrupaciones No Nada que ver como con esto Y como con Con ellos pues Ajá Ellos traen otro tipo de ambiente O sea como que El bailar y todo eso La coreografía Es que hacemos Siento que como que eso Como que llama mucho la atención A las personas Y pues Nos han dicho Que lo que más Más vista le da al grupo La coreografía que traemos A veces en los bailes Y todo eso Y todos son de la edad Más o menos ¿Qué edad tienen ustedes? Mira a mi chavo la verdad Yo 19 años Yo 24 Yo ya 30 años Ya tengo ya Y los demás también En la música ¡Ah! No Yo desde los Yo te voy a decir Yo desde los 3 años Desde los 3 años Mi primo Iván Igualmente también Somos de Pues ahora sí que De hueso colorado Músicos Porque Somos Somos Líricos Líricos Porque Como te comento Mi familia son músicos Este Eran parte de un grupo musical Que se llamaban Los Cristalinos Ajá Este Y nosotros empezamos Desde muy niños A subirnos al escenario Y Y ahí agarramos El güiro Cualquier cosa La batería De hecho Pues desde chiquillo Mi primo también Iván Es músico De hueso colorado Más que él se fue Por los viajes Él se fue Me dijo No yo mejor Quiero ser chofer Y pues Es de los mejores De León Guanajuato Exactamente Con Travesía Azteca Por cierto Eso Comercial aquí Travesía Azteca Patrocinador oficial De unas buenas chamarras Para Norteños de la banda Ya los comprometimos Nos van a llevar a la playa Para que esperen ese viaje Vamos a ir a Cancún En Semana de Pascua Ahí está Ahí está Ya habló El mero chido Me meto a los comerciales Para avisarles Que en Travesía Azteca Tenemos los precios De preventa Para Semana de Pascua Vamos a Cancún Para los que gusten Cancún Ahí que Metas en Travesía Azteca Y van a ver toda la información Amigos Con descuento Por ver esto Nada más Síganos a nuestros amigos De Travesía Azteca De verdad Se los recomendamos Excelentes viajes Excelentes camiones Operadores Seguridad Confianza Síganlos Más que nada confianza Que nos lleven Dice Se empieza a las chamarras Ya los comprometimos Ya los comprometimos Oigan Y este ¿Quién es el más enojón De la agrupación? El más enojón Yo Yo me considero El más enojón Porque No hay enojón Pero si no Como que es más Exigente O sea Pero tiene la razón En muchas cosas Porque la verdad Pues a veces uno sí Como músico Como persona Pues a veces La riega O todo eso Y lo que hace Él como que Trata de Que no De que no se vea Pues mal Hace el público Es lo que Lo que queremos Dar a entender O sea No es enojón No pero es que Es que detrás de cámaras No saben No 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 es que sea enojón Sino que Tengo una postura Muy difícil En el grupo Porque tengo Soy integrante Y también tengo que estar al pendiente De los detalles del grupo Entonces a veces Por estarme concentrando en las canciones O por estarme concentrando en que hagan bien las cosas A veces Pues sí Son enojillos ahí Leves Y todo es para sumar Pero necesarios Pero estamos trabajando muy duro Para llegar al gusto de la gente Exactamente Y el más galán ¿Quién es? Cristian y Woody No 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 Porque Dice que no Porque ya tiene novia Un saludo Un saludo para ¿No? Sí Eres bien bandilón La neta sí La neta sí Demasiado No El más galán es Cristian A ver Que diga algo Cristian Saludos ¿Quién es el más pedorro? Tony A tres Una Dos Tres Tony El más vanidoso ¿Quién será? Viejo No Ese dura como cinco horas cambiando Cuidado Es que como está bien preto Se quiere echar un poco de blanco Se echa De esta grasa De la del oso Y todo eso Imagina En todo el cuerpo Como no acepta su color Pues batalla mucho Oigan Y este Además de la música Me comentaban Que algunos de sus compañeros Están trabajando ¿Tienen otra profesión Además de ser músicos? ¿O están al cien en esto? Yo sí estoy al cien por ciento En esto Dedicándole En buscar temas En En qué cosas nuevas Vamos a hacer Ese es mi otro trabajo Yo sí me dedico a otra cosa Yo soy zapatero Bueno Pues le he trabajado a todo Pero ahorita mi trabajo He sido zapatero No creo No, sí, sí Es así Yo por el momento Sí es mi única Mi única Mi único oficio Por el momento Sí estaba estudiando Pero por azares del destino Este Me salí de la prepa Bueno Sí la terminé Pero no he entrado a la universidad Entonces por el momento Sí estoy nada más en la música Muy bien, muy bien Oigan Y entonces Me dicen que desde niños Desde jóvenes Estaban en la música ¿No? ¿Cómo eran de jóvenes? ¿Eran muy extrovertidos? ¿Traviesos? ¿Eran de los que eran muy serios? ¿O qué? Pues yo siempre fui muy extrovertido Muy hiperactivo La verdad Yo todo el tiempo me la pasé En la casa de mis abuelos Tenían siempre la batería armada Y todo el día echando fregadazos ahí Y pues Así me concedió ¿Eras de los que hacían bullying? ¿O eras de los que bulleaban? No, yo creo que No, me bulleaban Sí Sí, me destripaban el yogur en la mosquita En el kinder De hecho ando buscando Y se ve Deja que te veas Deja que te veas Te he de encontrar ¿Tú cómo eras? ¿Cómo eras? Yo a veces siempre he sido Demasiado imperativo Siempre Siempre ¿Bulling o bulleador? No ¿Bullador? Eres bulleador De los dos De los dos Me hacen y les hago Pero más Más casi siempre hago ¿Y tú Cristian? Yo creo que Fui tranquilo la jefa Ah, es que está También está conveniendo Su mamá también Sí Está conveniendo su mamá Sí, creo que yo Bueno, me considero Que fui tranquilo En su momento Hasta la fecha Como que Es que como me aburren Los vocalistas Creo que conmigo Es que con el que más se pelea Hay que saber Necesito desquitar mi coraje Sí Como que en su casa Como que no sé Como que Se encierra O no sé Sí, pues es que no animo A hacerle bullying A mi jefa Como que después Se encuentra Después se encuentra Con quien Y se les quita conmigo Y con el otro Sí, es que Se los hallan Se los hallan Por eso dice Que nosotros Que la teníamos bien aburridos Pero es porque Le decimos de cosas Y ya no es conmigo Pues así es Así es como Nos llevamos nosotros A la ocupación Tenemos demasiado Compañerismo Y pues nunca hemos salido mal No Si hemos salido Este, yo quiero contar una A ver Exclusiva Aquí Exclusiva Taram El Woody una vez iba a pelear Con mi compañero Cristian Ah, es que Me agarró en un estado De ebriedad ¿Sí sabía, señora? No Sí, sí Pero Woody empezó a llorar Y pues Sí Después me dijo que me quería un chingo Y es que me agarró en un estado De ebriedad Y Chato me estaba regañando Y pues ya estaba enojado Porque Chato me estaba regañando Y llegó y me jaló la camisa Y fue lo peor que pudo haber hecho Lo malo es que se le atravesó La cara de Diego Y fue que recibió el todo Le pegó muy fuerte De hecho traía un moretón Todo eso En todo el cuerpo No, son puros detalles Como te comento O sea, son detalles Que suceden en cualquier trabajo Pero Pero ante todo Siempre Hay mucha unión Y hay mucha comunicación Que es lo más importante En una agrupación A pesar de De haber detalles Y todo eso Siempre llegamos a una solución Y creo que eso es Lo que ha salido a flote El grupo Ajá Para mí es la La mejor etapa del grupo Para mí Yo los felicito A veces terminando los eventos Les doy gracias Por Por su empeño Y Y la verdad Estoy muy contento Ellos pues también Lo han demostrado Y Y pues ¿Qué más te digo? Sí Entonces Ustedes siempre ponen La amistad por encima De Sí Si hay un problema de trabajo Es laburar nada más Nadie se lo toma Ahí se queda en el evento Y tan tan O sea, sí O sea, por decir Como el comentario Que hicimos ahorita Que salimos mal Luego, luego Como a los cinco minutos Yo ya estaba abrazado de él O sea, ya le había pedido disculpas Yo a él Porque yo sabía Que yo El alcohol Yo sabía O sea, sí O sea, el alcohol Pues así que Puso una corrección De otra forma Pero yo sabía Que yo estaba mal Y yo le pedí disculpas A él Tanto como a él Le pedí disculpas Le dije yo La neta Yo estuve mal Yo la regué Y ya estaría Son cosas Que muchos grupos No cuentan Son muchas cosas Muchas detalles Que muchos grupos No cuentan Y no se atreven Por miedo No sé a qué Pero Pero ese es parte De Es parte de En cualquier trabajo Hay situaciones así Pero lo más importante Es Es que Hay una unión Muy Muy chida Oigan, y qué es lo peor Que les ha pasado En cuestión De la música Pues yo Siento que Que el 16 de septiembre A las 5 y media De la mañana Creo que ha sido Lo peor Que nos ha pasado Ha habido otros detalles Este Pero Pero ese día Creo que sí 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 marcó Nos marcó Porque Fue como un parteaguas Volvimos a nacer Afortunadamente Estamos vivos Y pues Echándole ganas Gracias a Dios Así es Sí, qué bueno Qué bueno Que no pasó A mayores Y Y todo Todo es para bien O sea También A los dos A los dos días Después del accidente Al 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 siguiente Al siguiente día Perdón Al siguiente día Este Tuvimos que ir a trabajar A A Asilado Y pues Creo que Ahí se vio pues La fortaleza mental Que tenemos Y Y empezar a trabajar Todo ahora sí Que lo que no mata Te hace más fuerte Y lo demostramos Este Y pues sí Estamos Estamos muy contentos Muy felices Nomás que al recordar ese momento Pues sí Como que Sí, 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 sí Son momentos difíciles Que nos unen más Sí Y te digo Entonces Dios ahorita Pues estamos más fuertes que nunca Y cuál es su momento Que nunca Voy a dar O sea Alguna presentación Algún No sé Algún día Un festejo A ver Cada quien diga Pues yo por mi parte La verdad es que siempre Todas las Todas los eventos que tenemos Para mí siempre han sido los mejores Porque Pues uno llega a hacer lo que le gusta Lo que Pues sí Entrega 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 todo lo que Lo que es Y pues yo Para de mi parte De mi parte siempre Trata uno de dar lo mejor Y para mí siempre han sido Los mejores eventos Cada evento lo disfrutas Sí, la verdad sí Así es Yo creo que Pues de igual manera Yo cada evento Trato de De disfrutarlo Igual para que no se me haga tan pesado Y para que mis compañeros También se alegren Se motiven un poco Y pues creo que Que para mí todos son iguales Para mí todos los eventos Yo trato de dar lo mejor Y Y así Así debe de ser Para mí Lo que dijo Woody Lo que dijo Christian También estoy de acuerdo con ellos Creo que Que cada presentación Tiene algo muy especial Siempre Antes de iniciar una presentación Nosotros nos tomamos de la mano Y Y Hacemos una oración Para que todo salga muy bien Hay veces que Que estamos cansados Y todo Y al hacer la oración Y empezar Con la primera canción Es Es una energía Muy Espiritual Muy Muy importante Por eso Todos los eventos Todos los eventos Son muy especiales Y todos son importantes Y muchísimas gracias A toda esa gente Que confía en nuestro trabajo Y Y que Pues siempre lo damos todo No hay No hay No hay duda de eso O sea siempre Nos entregamos al 100% Muy bien Muy bien Oigan y ¿Ha habido algún momento En el que han querido dejar la música? ¿Por alguna presión familiar? Pues yo La verdad No Si Si a lo mejor Si me desanimé En algún momento Por Sus bajas Que como Como todo grupo Las tiene Este Pues me desanimé Un poco Pero no Yo seguía igual Con Yo seguía igual Con Chato Yo dije Yo aquí me quedo Y este Como esté el grupo Yo aquí voy a estar Y este Pues si me desanimé Un poco Pero no Seguimos trabajando Gracias a Dios Y este Hasta el momento Estoy muy contento De hecho trabajo Bien a gusto ¿Y qué dicen tus papás De que estés aquí? ¿No está? Vamos a quedar Ah Les gusta Les gusta Me apoyan mucho En eso Este Gracias a ellos Gracias a ellos Estoy aquí Gracias a Chato Gracias a Dios Estoy en esto Porque Pues ellos me ayudaron mucho Me han ayudado mucho En lo que es mi instrumento Y todo Este Siempre he tenido el apoyo De ellos Que bueno Que bueno Que padre ¿Y tú Pues yo Antes de entrar aquí Yo ya tenía pensado Yo ya Ya no cantar La verdad Yo ya tenía pensado Yo ya Ojalá y los sigas pensando Dice Dice No saben Yo ya tenía pensado Yo ya retirarme De la música Si ya tenía ya Alejarme Pero No sé Pues es que uno anda En esto Y nunca No sé ¿Qué tan asco? Pero porque Te dio ese sentimiento Te fastidiaste Sí Como que Si eran muy cansados La neta Pero pues aquí andamos Todavía Gracias a Dios Tenemos salud Y tenemos todo Pues para seguir Dando todo lo que podemos Y tú a mí Tenemos mucho para Yo Yo Sí De repente Sí Cuando Este Han pasado Situaciones así Complicadas Por decir Cuando entró Woody Empezó a cantar La primera canción En ese momento Dije ¿Para qué ha rogado? Ahorita cierro los ojos Y como la rosa de Guadalupe Despierta en mi casa No creo que Si han surgido Hay detalles Por los cuales Yo he decidido Así como que Chin Ya mejor esto O lo mejor esto No es para mí O así Cosas así Pero Creo que es más Es que esto es mi vida Esto es mi vida La música es mi vida Desde Te comento Desde los tres años Este Yo Yo he escuchado música Me he subido a un escenario Entonces Pues Es imposible dejarlo No Nada me quita las ganas Solamente han sido así como que De repente Destellos 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 Mujeres Incluso Cómo hacerle Para llevar una trayectoria Saludable Digamos Una profesión saludable Eso no te lo pongamos con Ahí si fallamos Sí Corte y regresamos No Fíjate que No Fíjate que En este En este bendito trabajo Si hay muchas tentaciones Pero Pero creo que La comunicación Que tenemos Entre todos Ha sido muy importante Este El No irnos Por mal camino La verdad Todos son unos chavos Muy sanos Véanos el chino No Todos son unos chavos Muy sanos Y la verdad La verdad Te digo Es que todos Esos detalles Hacen que Que el grupo Este haciendo bien Las cosas Digamos que Entre ustedes se jalan Si La verdad es que sí La neta es que sí Y aquí El trabajo No nomás es laboral Ni la unión No nomás es laboral A veces somos muy metiches Entre nosotros Con la vida privada Y tratamos de De estar todos Al cien por ciento Tanto como En nuestra vida privada Como en la música Tratamos de De jalarnos unos a otros Creo que eso es muy importante Digamos que ya son una familia Sí Ya Ya se ven más allá del trabajo Exactamente Así es Qué bien Súper bien Oigan y qué piensan De todas las bandas de León Que ahorita Han surgido mucho talento Ustedes Tú que has estado Haciendo otra agrupación Este Cómo has visto El desempeño De todas las bandas Este Hay competencia Entre ustedes O yo he visto Mucha unión Entre bandas Entre unas y otras Pues sí Es como todo Pues a veces hay bandas Que son muy unidas Hay muchas bandas Que Que Te hablan de uno Pues pero Pues uno nada más Pues lo que hemos dicho Todos entre nosotros Nosotros nada más Vamos a hacer otro trabajo Nosotros no vamos a Ni a quedar bien Ni a quedar mal Ni a nada O sea nosotros A lo que vamos Pues a enfocarnos A lo nuestro Ellos que se enfoquen A los Pues yo sí Como digo Que se enfoquen A los de ellos Así es Nosotros estamos muy abiertos Con cualquier agrupación De aquí de León Hacer una amistad Hacer un dueto Hacer lo que sea Nosotros no nos cerramos A que Ay no Ellos no Y estos no Y nosotros También al igual Que muchos grupos Vienen de menos a más Y no los hacemos menos Ni nos sentimos más Porque nosotros De allá venimos Entonces Y pues Ahora sí que Nosotros no criticamos a nadie Nosotros no es nuestro trabajo Que Dios nos bendiga Y que a todos nos vaya bien Eso es lo más importante Para todos Sale la luz Y para todos Estamos en el camino Disculpen Para todos sale el sol El sol Sale el sol Se equivocó Ah sí Miguel Luis La luz Lo que quiso Miguel Luis Así le puso a Cristian Miguel Luis Es que Ay güey Oigan ¿Alguna colaboración Que tengan pensado hacer O que les gustaría hacer Con alguien de aquí de León? Fíjate que Nosotros siempre Habíamos tenido Bueno Tenemos un sueño De grabar con Valedores de la Sierra Que es la agrupación Pues de aquí de León Y que pues Ha rebasado Pues más del Estado de Guanajuato República Sí Sí Todo Este Evento de Dios Se dio la oportunidad De grabar Tenemos un dueto Con ellos Todavía no lo sacamos Pero Espérenlo muy pronto Con su video Y todo Para que Más o menos ¿Para cuándo saldrá? Yo creo unos dos meses más Sí Porque ahorita Por la pandemia No nos han podido Por las locaciones Y todo No nos han querido Prestar lugares Pero Pero espérenlo De verdad Es algo muy importante Para nosotros Es un sueño Para nosotros Y tenemos Por ahí Más agrupaciones Con las que queremos Colaborar Y pues Sentirnos orgullosos De ser De Guanajuato Y de León Más que nada Exactamente Muy bien Oigan ¿Y tienen ustedes Sus propios temas también? Fíjate que Fíjate que Solamente tenemos Unos cuantos Y apenas los estamos Te digo Por la pandemia Nos detuvimos mucho Sí Pero a lo que nos dedicamos En toda esta pandemia En todo lo que En todos estos meses atrás Ha sido En prepararnos 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 musicalmente Y pues Eso es lo que hemos hecho Lo que otras agrupaciones A lo mejor no han hecho Que han dicho No, mejor hay que Hay que pararle O muchos grupos Se han deshecho O sea Sí Terminan Y nosotros No, te digo O sea Vuelve lo mismo La unión La comunicación Que a pesar de toda esta situación Siempre hemos estado bien unidos Y 26 Dios Hemos tenido mucho trabajo Y ahorita ya empezamos Otra vez con los eventos ¿No? Ya poco a poco Pues Siempre hemos ahí Sobre la marea Porque sí Sí todavía hay muchos Muchas Frens O sea Muchas limitaciones Muchas limitaciones Pero aquí andamos todavía Muy bien Y en sus eventos Ustedes Pues tienen Ahora sí que son Una agrupación Son una figura Digamos pública Tienen la responsabilidad social De cuidar a la gente Por ejemplo Les ha tocado algún Algo que la gente sea irresponsable Que llega a las patrullas Y se lo lleven No sé Que incumplan Las reglas de sanidad Sí Bendito si Dios No nos ha tocado Porque todo ha sido A base de De ir sobre las reglas De De todos en la fiesta Con su cubrebocas Y Y la verdad Pues también para nosotros Es una seguridad Porque pues nosotros Llegamos a casa Y uno no sabe Si uno ya lo lleva O Sí porque ustedes están trabajando Y entonces tienen que cuidarse También Es como por decir nosotros A veces llegan Los que nos pedían Nuestro micrófono prestado Ajá Y lo que hicimos Este Diego y yo Fue que compramos un Un sanitizante pues Para los micrófonos Para lo mismo Para si no Para si nosotros Traemos el contagio Para no contagiar Los aires Exacto O si ellos traen el contagio Para no contagiar Miservial Se a no cuidarse Exactamente Y pues Entonces siento que Esa es la forma También de nosotros O también a nosotros A veces llegamos Con nuestro tapabocas Ajá Como ahorita Se llegó con su tapabocas Todo tapado Sí de hecho Si veníamos todos Con cubrebocas Y empezamos Aquí No, si nos lo quitamos Porque Aquí está la prueba Y todo Entonces este Todo con su debida Exacto Precaución Oigan y ustedes Que opinan Que es más importante El talento O el trabajo Yo Yo siento que Que la O sea El talento y el trabajo Hay que unirlo Y para mí Para mí Y todo eso Te lleva a cosas muy buenas Este Y pues sí Yo siento que Que todo eso Ha sido la clave Es que son Muchos Muchos detalles Que Que nos han impulsado A hacer mejor las cosas La verdad En esta pandemia 26 días No nos ha tocado Tan fuerte Porque la gente Sigue confiando En nosotros Porque hemos hecho Bien las cosas A base de todo eso De ir por un Por una línea Una línea Y pues por ahí Nos lo queremos ¿Ustedes creen Talento o trabajo? Yo creo que Pues igual Como dice Chato Hay que Todo eso se debe de unir Porque El talento Hay jóvenes Muchísimos Que tienen talento Pero no están Digamos en agrupaciones Tan reconocidas Este Y pues Lo que nos ayuda Mucho a nosotros Es la comunicación Y lo que es la coordinación Al Pues al momento Del baile Al momento De alguna canción Todo eso Nos ayuda más Porque estamos más Como quien dice Más acoplados Por lo mismo De el ensayo El trabajo constante Y pues todo eso Tiene mucho que ver Más que el talento A veces Mucho más que el talento ¿Tú qué piensas? Pues yo siento que También como dicen Los compañeros Pues yo siento que Los dos Yo siento que los dos Porque pues Las dos son piezas Importantes para Por tres Por tres Ya se me olvidó Que te iba a decir No Se me fue la onda Yo siento que Las dos son muy importantes Porque Son muy importantes Para las dos Porque Pues ya Ya se me fue la onda Vamos a la siguiente pregunta A ver que Pasamos Oiga y cuando Cuando pasa algún incidente De algún evento ¿Por qué importa que mencionaste Que se olvidó una canción O que alguien va a llamar ¿Cómo improvisa? Porque no se tiene que notar El error ¿No? No pues a veces Nomás como que Se cambian las palabras A veces se cambian las palabras Por decir una vez Me tocó cantar las mañanitas Y empezar con Juan De esas veces Que llegan los clientes Y te están Y abren el oído Y le estás cantando Pues Y te está cantando La canción Te está cantando La canción de Juan Marta Y ese día me tocó Que estábamos Ya íbamos a terminar Y llegó el señor Y me dijo Oh es que quiero Que me cantes esta canción Y me estaba diciendo La letra pues No se sabía el nombre Y yo estaba cantando Y yo lo escuchaba Que me cantaba Y al momento de que Iba a empezar Yo también a cantar La otra estrofa Empecé con Juan Marta Y le seguía Le seguía ¿Cómo le dice? Decían que está la mañana Y yo sí O sea Porque ya Decían que cargaba el día Y eran las mañanitas O sea Ya me había revolvido Pero la compusiste Sí O sea Le seguí O sea Nunca me quedé callado Le seguí Es la letra que compuso él Ni siquiera O sea La gente Es un tema de su autoría Miguel Luis Miguel Luis Y Sammy El otro El otro vocalista Y en un accidente Que alguien se haya caído O algo que se haya pasado No ¿Quién? 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 No 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 Nomás una vez Al chavo de la tambora Se le cayó la tambora Ah Una vez también a mí Cuando andaba Según yo de galán Con mi novia Que iba yo saliendo Bien fracaso De su casa Se cayó Estaba en una coladera Afuera de su casa Estaba con un tubo pues Ajá Que por cierto Viera tumbarlo En la clima Iba saliendo yo Con las bases Cuando ponemos las luces Era Y yo Malenta yo no veo Ya los ojos ya no Ya no veo Pero no me gustan los lentes Lo malo Y llevaba eso Y pues ya también También iba medio malillo De la Borrachera Seguimos con más Seguimos con más Y no vi que estaba al este Y me tropecé No Caí de todo el lomo Así Toda la pantota Si es que no vio el de este Del De la quera El tubo Era una tubería Era una tubería Para Donde venden tubas Oigan y que viene Para Nortiñitos de la banda Que viene Que viene Pues Además de la colaboración Que ya nos mencionabas Si Que otros planes tienen Mira tenemos planes De De hacer un De hecho estamos ya En Semanitas Semanitas en puerta De hacer unos videos En vivo Este Precisamente En estos días Hemos estado ensayando Para poder lograr Hacer ese 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 evento En vivo Para que Para toda esa gente Que pues no ha podido Vernos en En una presentación Este Estamos ensayando Nuevos temas Y temas que Que la gente Le gusta Que los interpretemos Nosotros Este Para que estén muy pendientes Es lo que viene Ahorita más Más en puerta Un programa en vivo Este Tocando totalmente En vivo Y tocando los temas Que les gustan a la gente Eso En sus redes sociales En mis redes sociales Si Ok Como aparecen en redes sociales Aparecemos como Norteñitos de la Banda En Facebook Perfecto Para quienes no lo siguen Que yo imagino Que lo están siguiendo En Youtube En nuestro canal de Youtube Igual Norteñitos de la Banda Y aparecen todas las grabaciones Videos en vivo Y demás Muy bien Ahí les encargamos un like A nuestra página Y que estén compartiendo Todo nuestro contenido Igual que Leones al aire Y Travesía Azteca Ahí están Se los encargamos Por favor Y la chava Todo sea por la chava Chamarras Chamarras Vamos a hacer un favor Oiga se me olvidó Preguntarle hace rato Todos somos de barrio ¿Algún otro género Que escuchen? A mí me gusta mucho El rock y la salsa La neta Artistas A mí la verde A mí pues creo Del género Que más me gusta Creo es este La música Que más escucho O sea Valedores Del rock Sí me sirve mucho Pero la verdad No me gusta ¿Y tú? Este Un saludo ahí Para el sonido No Fíjate Que yo soy muy versátil A mí me gusta De toda música Yo escucho una canción Ya sea de rock Y digo Ay güey Ábrale O sea electrónica Y punchis Ahí estoy O sea Yo soy muy versátil Me gusta escuchar De todos La verdad No tengo un género En especial Y creo que Todo eso también Nos ayuda A nosotros como músicos A escuchar De todo tipo de música Pero así como Nuestro amigo Muelas A veces cuando terminamos Los eventos Pone canciones Y le digo que son canciones Como para bañarse Es que son como canciones Así como que bien No sé No sé cómo se me hacen Y le digo ¿Cómo para bañarse? Como para bañarse Sí la neta Son las dos Seguridad Así en calientón Ya sé Tal vez No le da Buena chamarra ¿Y qué canciones De otro género Tocan en sus Pues Tenemos en nuestro repertorio Pues Este Canciones de De inglés En inglés Ahorita Ahorita lo que Lo que le estamos pegando Es al inglés De nuestro amigo Woody Le pagamos Un curso En inglés Sin barreras De hecho Queremos Ahorita que tú Nos despegamos Para tocarte un temita En inglés Que tenemos ahí Preparado No Sí wey Y pues Sí o sea Sí Del Miguel De menudo Tenemos varios Así ¿Cuál es la canción Que más le piden? Siento que esa Desde que subimos Un video De esa De inglés Yo que la La tusa Ahorita 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 en estos momentos La tusa Sí La neta sí Y ya por último Antes de ir a la canción ¿Cómo se definía en una palabra? Cada quien ¿El grupo en sí? No Cada quien Cada quien Pues Yo me siento Yo me considero Una persona Demasiada alegre La verdad Que trata de transmitir Siempre lo que Digamos que Digamos que Este Algo similar A alegre Para no confiarte ¿Qué te va a decir este? Por tres Por tres Yo siento que Yo soy una persona Muy Muy exigente En cuestión de trabajo O sea Si hablamos aquí En cuestión de trabajo Soy una persona Muy exigente Pero Todo es para sumar Como lo decía hace rato Todo es para sumar Todo es para hacer mejor Bien las cosas Porque si Si no existe En una agrupación Una persona exigente O enojona O así No se llega a nada No se llega a nada Siempre tiene que ver Detrás una persona Que te esté diciendo Esto está bien Esto está mal Este Igual yo También no soy perfecto Yo también tengo Muchos errores Pero tratamos de De irlos Mejorando Y Pues Para el bien del grupo Si Yo creo que también Me considero muy Pues alegre En el momento de mi trabajo Y este Pues directo Con mis compañeros Para Hacerles ver Y hacerme ver Yo también En lo que estoy mal Y pues es más o menos Como me considero Y la agrupación como tal ¿Cómo se consideran todos? Yo digo que Alegres también La neta Fiesta Alegres Estudia Energía Es que son Energéticos La neta Eso sí Digo porque Lo que uno transmite Este Uno se lo transmite a la gente Y uno Uno de ver a la gente Cómo está Alegre Bailando Cómo está disfrutando Hasta se alegra uno Cada golpe Que damos Cada acorde Que damos La verdad Para nosotros Se vuelve a regresar Esa energía Y no Se hace algo Bien Bien bonito Es como lo dice mi compañero Se transmite a uno Por decir el día Que tocamos en el Cuervos Yo la neta Yo sentí muy bonito Porque estaban unos muchachos Haciendo la coreografía Que nosotros estábamos haciendo Y son personas Que yo siento Que nos siguen mucho Y estas son cosas Como que se quedan Grabadas O que se quedan en el corazón Pues Que dice Cómo Cómo Tratamos de ensayarlas Y te toman el tiempo Para sacar las coreografías Que hasta veces uno hace Y eso sí Bueno A mi parte Me da mucha alegría Ver La gente Muchas felicidades Por todo lo que han hecho Y todo lo que falta Así es Muchísimas gracias La verdad Están bien jóvenes Y pues Por ahí me decía El otro vez El compadre Que me decía Que entre más viejo Pues eres mejor Aquí en esto de la música Porque tienes más experiencia Y vas creciendo más Así es Y queremos agradecerte a ti Paul A tu programa Por el espacio Y pues Estamos muy contentos De la invitación Y estamos contentos Por representarle León Nosotros Hemos tenido la fortuna De salir a otros estados Y la verdad Es un honor Poder llevar nuestra música Al estilo de nosotros Y que la gente Este Nos reconozca De Ay son de León Que madre Entonces Y para nosotros Es como Un compromiso Muy chido Este Hacer bien las cosas Si me entiendes Entonces Este Gracias a ti Y pues Que todos vayamos creciendo Y Un aplauso para todos Pues bravo Saluditos Que tengan ahí Por mandar Mira yo quiero mandar Un Bueno Yo quiero mandar Un saludo A Estados Unidos A la Unión Americana Para nuestro compa Ricardo Mares Para nuestro amigo Gerardo Granados Y para nuestro compa Ay se me olvidó El bombón José Bombón Chávez De California Son Para Ernesto Hernández Que también está En la Unión Americana Son personas muy Muy Que se han portado Después del accidente Muy importante Con nosotros Que han estado Al pie del cañón Con nosotros Siempre han estado Al pie del cañón A ellos En especial Como a toda la gente Bonita Que Que se conecta Que deja sus mensajes Que deja sus Sus palabras de aliento Muchísimas gracias Hay infinidad De 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 personas Que Que siempre están Al pendiente De nosotros En cada transmisión En cada Cada video Cada foto que subimos Siempre están ahí Y de verdad Muchísimas gracias Todo lo que hacemos Es por ustedes Y Y esperen cosas Mejores Saludos ¿Para quién? No yo quiero mandar un saludo A mi familia Mis papás Y a la novia también Y a la novia también Que no falte Yo a toda mi familia A mi papá De Estados Unidos A mis Primas En Ciudad de México Y a toda la gente Que nos apoya Este Muchísimas gracias Y sigan Sigan dándonos Ese apoyo Que Que tanto nos gusta Muchísimas gracias Te faltaron Saludos Saludos Para Nayeli Sánchez Sara Monjaraz Dania García Hernández Que Que se volvieron fans De nosotros Para mi compa El chimbo Sergio Alba Para Tita Cedillo Para Tita Cedillo Para Sagrario Nila Este Renata Ramírez Para Miguel Calú Para el Calú Para todas esas personas Que No podemos mencionarlas A todos Por tiempo Pero Ustedes saben Que son especiales Para nosotros Y por ustedes Hemos hecho cosas Muy importantes Gracias a su apoyo De que es muy importante Para nosotros Muchísimas gracias Súper bien Entonces ¿Cuál canción Nos van a cantar A tocar ahorita? ¿Cuál? No, ya te sepas Bueno A tocar una Una cancioncita acá Para Focarlos a ellos Y pues igual Compartan amigos Este video Se va a subir a YouTube Más tarde Para que se suscriban Ahí al canal Se los compartimos Y Este Bueno Ahorita regresamos Para terminar Ya la transmisión A ver ¿Se gusta? Para sacar este lado Para que se vean Un poquito más O como Si nos vemos Si nos vemos Ahí está Acá este lado Se la subo Ahí está Vas a agarrar Tu micrófono Así 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 Pues aquí Por seguida ¿Qué voy a hacer? Para decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Si cuando esté cerca de mi tiemblo de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco Soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volví un romántico Un soñador eterno Que mira las estrellas Te juro las pondré en mis manos si pudiera Y me volví un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas A ser eternas Cuando te quiero hablar Me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando Que te voy a decir Que muere y muere en el intento Sigo siendo Un soñador eterno Bravo 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 Bueno pues ahí quedó amigos Ahí quedó Este Chingas Sí Los van a seguir todavía Está amigos Pues síganlos En Nortequito de la Banda Contrataciones Claro que sí Acá con mi compa El Chato ¿Cierto? Sí Entonces ya saben amigos Síganos por favor Denle like Y pues lo que necesiten ¿Podemos pasarle el número? ¿Dónde? Podemos dejarle Sí claro Los números que están apareciendo en pantalla No Es 477-112-9731 Son contrataciones directas Contracciones No Perdón No son contracciones Son contrataciones directas A ese número Cualquier presupuesto Sin compromiso 477-112-9731 ¿Es mío es 477? Pues que me entiendes Muchísimas gracias Muchísimas gracias A toda la gente A toda mi familia A A Los Padilla A los Méndez A los Aguilera A todos A todos A todos Muchísimas gracias Por todo su apoyo Aquí andamos a la orden ¿Algo más que quieran agregar A ustedes amigos? Un saludo Para mi tío Rubén Un saludo hasta Las Presitas Sinaloa Que me ha apoyado mucho Y saludos a toda la gente Muchísimas gracias Por su apoyo Y seguimos Aquí para brindarles Un buen servicio Un buen trabajo Para que se pongan En contacto con nosotros Antes que nada Te queremos agradecer Por el espacio Esperemos que nos vuelvas a invitar Esperamos volver a estar aquí Próximamente Muy pronto con ustedes Próximamente muy pronto Otra vez A mis hermanos Los amo Y a mi cuñado Y a mi cuñado también Muy bien También nada más También a tu cuñado No, no, no Es que siempre me mando saludos Si nunca me mando saludos Y nunca le mando Por eso ahora Ah bueno Aclarando Sí No, pues muchas gracias a ustedes Por ese tiempo De estar aquí con nosotros Igual espero que En algún evento Nos inviten Para transmitir Ahí Estaría de lujo Estaría de lujo A ver que hacemos Más adelante Entonces estén atentos Amigos A nuestras redes sociales Y pues bueno Es todo por el día de hoy Acá en el link De aquí abajo Los vamos a dejar Con más música Así que si quieren Seguir escuchando la radio En el link De aquí abajo Lo pueden escuchar Hasta luego amigos Hasta luego Bye Bye